Ese es el hombre que hace... Bueno, muy bien. ¿Cómo andas, Darío? Buen día. Excelente, excelente. Te aclaro que hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. Y acá los miércoles se cocina por 3.75. Así es. Para cuatro personas. Ayer me llamó Dante y me dice... Uy, le tocó a Darío. ...y a pasar por tu casa a dejarte el dinero para las compras de mañana... ...y me dejó 375 pesos. El 5 fue con la monedita de 5 pesos. Sí, sí, sí. Y te dijo rebúscatela. Sí, rebúscatela. Pero bueno, la inventiva y la imaginación... ...alguna receta que siempre hay dando vuelta nos ayuda. En este caso, una receta... Yo le voy a poner un poco de piripipí... ...porque 375 pesos significa que no sea una receta rica. Mexicana. Mexicana. Unos huevos rancheros. Ah, los huevos rancheros. Unos huevos rancheros. Famosos huevos rancheros que los mexicanos los consumen... ...a toda hora del día hasta en el desayuno también. Así que vamos a hacer unos ricos huevos rancheros. Acá tenemos cuatro huevitos porque son para cuatro personas. Exactamente, cuatro personas. Tomate, cebolla, ajo. Un poquito de perejil. Receta original, original sería cilantro. Un poquito de harina, aceite. Con esto vamos a hacer unas tortillitas de harina. Sí, sí. Unos porotitos negros que ya están hervidos. Y con eso vamos a hacer los huevos rancheros. Si hablamos de cocina mexicana... Ah, picante. No le podría faltar el picante. Y mirá acá la variedad que le traje de picantes. Están incluidos en los 370... No están incluidos porque esto es opcional. La mayoría de la gente no lo va a consumir. Igual esto, si te digo cuánto me salió, fue gratis porque es de mi huerta. Ah, es de mi huerta. Y te los traje para que vean la variedad. Dani Cuello le gusta mucho picante. De hecho, Dani me dijo... ¿Te puedo probar uno? Voy a probar uno al corte. ¿Y vos sabés los nombres de cada uno de estos? Sí. Este es el clásico jalapeño. Es más, te los ordené por nivel de picor acá. Ajá. Este es el clásico jalapeño. Jalapeño. Sí, origen mexicano. ¿Ese? Este chiquitito se llama Bacio di Satanás, o Beso del Diablo. Claro, el Beso del Diablo tiene que ser un juego. Es un chile italiano. Sí. Este es un Yellow Moose Room, que es del Centroamérica, en Jamaica, toda esa zona. Este también se llama Jamaica Hot Red Pica. Sí. Y este de acá, hasta el 2007, fue el chile más picante del mundo y está en el libro Guinness de los Récords. Es el Ghost Holokia, o chile fantasma. ¿Chile? De origen indio. Arde, papi. ¿Vos lo aprobaste ya? Sí, pero te digo, a mí me gusta el picante y más mitad. ¿No te lo bancaste a este? No, así de a poquito o en alguna salsa mezclado, porque así solo es áspero. Es áspero. Así que este, bueno, el que le gusta después de lo último, sus huevitos rancheros, le puede poner un poquito de chiles. ¿Y los mexicanos qué le ponen? ¿El verdecito? El verdecito de jalapeño. Se lo ponen a la salsa, que la salsa se llama justamente salsa ranchera. Y se hace con tomate, cebolla, ajo y chile serrano. ¿Quién era el que probaba de acá? Ah, el que Pepe creo que era, ¿no? ¿Alguien probó acá? ¿Pepe? ¿Picante? ¿Pepe? No, la brujita. Ah, la brujita era. No está. No está. Le dimos para probar. Después de eso no volvió así. Sí, después de la garganta. Los lagrimones que le caían. Después de eso se acorraba. Sí, se acorraba. Dice que después a la tarde y a la noche se siguió acordando del programa. Sí, se tuvo que comprar esos inodoros gigantes que hicieron bien, ¿verdad? Bueno. Bueno, así que hoy unos huevos rancheros para cuatro personas por 775 pesos. Bueno, le mandamos saludos a nuestros amigos del Mercadito del Cerro, que hoy le vamos a hacer el pedido porque tienen una gran ventaja. Vos llamás al 351-370-6555 y ellos te lo llevan a tu casa. ¿Pero sabe de memoria la memoria? Sí, ¿no sabe de memoria? Sí, sí, sí. Sí, es 370-6555. Muy bien, David. Bueno, muy bien. Enseguida venimos, Darío. Enseguida venimos. Y acá les dejo a los chicos, a los cámaras, si quieren ir probando, que yo sé que se van a animar. No, no. Ahí se los dejo. Desnac. Para media mañana. Si se prueban uno de estos, les regalamos un voucher. De cerveza. ¿Un voucher para 7 onzas? Sí. Si se comen uno de estos. Ahí está. Una puntita. Sí, sí, una puntita. A cualquiera de las cámaras. Un voucher para, inclusive, la hamburguesa más grande. Sí, sí, sí. Mira, Pepe se anima. Pepe dice que sí. Claro. Pepe dice que sí. Bueno, muy bien. La televidente es esa señora que le da el picor. Sí. Y come el verde. Y come el verde. Sí, sí. Cada vez que veo un águila, un calor, un picor. Es por eso, lagarto. No sé. Lagarto hasta el taquicardio, al aire. Debe ser eso. Era por eso. Era por eso. Debe ser eso. Debe ser eso. Bueno, muy bien. Voy a verlo a Darío. Dame un segundito, Cari, porque Darío quiere arrancar. Hoy cocinamos por 375 pesos para cuatro personas una comida, digamos, de estilo. De estilo. Sí, de estilo. Claro, esto es mexicano. Cocina mexicana. Sí, señor. Son unos huevos rancheros. Huevos rancheros. Y vamos a arrancar con la salsa ranchera, si puedo abrir el aceite. Sí. Un poquito de aceite y una cacerolita. La salsa ranchera es una salsa muy, muy fácil que lleva tomate, cebolla y ajo. Y picante si le gusta. Oh, correcto. Sí. Vamos a poner cebolla, ajo. Mirá, qué lindo humo. Esta cebollita me la voy a usar. Mirá, vamos. Y acá tengo, sí, yo lo que tengo acá es tomate que le saqué la piel con agüita caliente y lo cubeteé, ¿sí? Con esto, ahí lo vamos a ir dejando cocinando. No le vamos a agregar agua, nada, porque tiene una salsa bastante espesita. Muy rico, claro. Y se va a ir cocinando, se va haciendo. Sí, le voy a poner un poquito de sal. Si no, le pongo ahora, después voy a seguir mi olvido, Lagi. Ahí está. No, porque no te da problema porque yo como sin sal. Ah, bien, bien, bien. Ahí mezclamos y ahí voy a ir dejando cocinando la salsa ranchera. Y vamos a hacer las tortillitas mexicanas, en este caso unas tortillas de trigo, no tortillas de maíz, que son muy, muy sencillas de hacer, muy fáciles. Simplemente necesito harina, ¿sí? Un poco de harina. Es poquito porque acá en este caso vamos a hacer nada más que una o dos tortillitas por persona. Entonces, harina, un poquito de aceite, sal y agua. Nada más que eso lleva esta mezclita para hacer estas tortillitas mexicanas. Y si no, las compro, pero de esta forma es más baratita, porque si yo las comproba no me alcanzaba el presupuesto, Lagi, ¿eh? Bien, claro. Así que... Hay que cuidar los pesos, Lagi. Hay que cuidar los pesos. Esto lo mezclo, hago una masa como la de un pan, amaso un ratito para que me quede una masa lisa y como todo amasado lo debo dejar descansar para que pierda un poco de tensión. Si no, son esas masas chiclosas que las quiero estirar y se vuelven, ¿sí? Entonces, amaso, sí, una masa muy sencilla, no lleva levadura, ¿eh? No lleva nada de levadura. Entonces, después, amaso, esto lo bajo a la mesada, amaso un ratito y me queda una masa lisa. Mirá, yo tengo acá ya unas masitas hechas, unos bollitos hechos, ¿ves? Ah, mirá. Como me quedan, así chiquititos. Mirá. Lo que hago es estirarlos con un poquitito de harina, recuerden que estas son de trigo, las de maíz es otra cosa, totalmente diferente. Se estiran, lo que sí, bien finitas, bien, bien finitas, porque si no me va a quedar como un pancito, a pesar de que está bien finita, igual, como toda masa, se va a hinchar un poquito en la cocción. Así que, cuando ustedes ven que está finita, un poquito más finita y ahí va mejor, ¿sí? Porque si yo lo pongo ahora, se me hace como un pancito. Como una galleta. Como una galleta marinera. Claro, entonces así, bueno, voy estirando con paciencia y una vez que las tengo bien, bien estiraditas, a una sartén o plancha caliente, que debe estar sin nada, ¿ves como está bien finita? Ah, está. Lo tengo acá en un papelito para que no se me seque. Sin aceite, sin nada. Sin aceite, nada. ¿Sí? Caliente y ahí la pongo a mi tortillita para que se cocine. La tengo que cocinar un poco, que no quede demasiado dorada, sino como esta, ¿ves? Mirá. Que ya la tengo lista. Luquita, ¿va y viene? Bien, Luquita, ¿eh? La tengo lista y está la tortillita lista. Esta tortillita va a ser la base de mis huevos rancheros. Entonces tengo salsa marchando, tortillita lista y después te voy a hacer unos frijolitos refritos con cebolla, los huevos y armamos el plato. Bueno, acá tenemos nosotros los ajíes. ¿Ajíes serían? Sí, ajíes, chiles. Ajíes o chiles más picantes del mundo. Bueno, este de acá. Ese hasta el 2007 en el libro Guiné de los récords como el chile más picante del mundo. Bueno, este sería uno de los más picantes del mundo. Si alguien de aquí, integrante de Canal 12, porque no podemos trasladar al otro lado. ¡Epa! Tiene la valentía de comer un poquitito nada más en la punta, masticarlo un poquitito, chiquito en la punta. Se puede hacer acreedor a un voucher para que vaya él y la novia. Sí, señor. Para dos personas. ¿La novia o la esposa? ¡Oh, la esposa! Acá están casi todos casados. Venga, lo que venga. Acá están casi todos casados. Si alguien le ha dicho que no está casado, ojo que está mintiendo. Bien. Muy bien, Lagarto. Muy bien. Bueno. Si alguien de todo el plantel, que en este momento las chicas que están en la administración, servicio informativo, departamento técnico, los chicos del control, los muchachos de los talibanes que hacen mantenimiento. ¿Pueden participar los de la radio también? Pueden participar los muchachos de Radio Mitre. Hay que comer la puntita de este. Solo la puntita. Solo la puntita de este ají picante, Chile, que es el más, uno de los más picantes del mundo. ¡Arde, papi! ¿Qué llama, eh? Chile Fantasma. Chile Fantasma. Goz Coloquia. ¿Lagarto? Sí. Pero solamente tiene que comer, pero tiene que masticar en cámara. No tiene que masticar en cámara. ¡En cámara! ¡Ah, hombre! Se devuelta y... No, no. Acá los machos se ven, se los ven. Acá. En vivo y en directo. Yo no creo que nadie se atreva. Yo tampoco. Yo no creo que nadie se atreva. Pero bueno, el premio es bueno. El premio es bueno. El premio es bueno. Yo me animo, yo me animo, pero no sé. Pepe se anima, ¿eh? Pepe dice que sí. Pepe se anima. Ya buenas, don Pepe. ¿Cómo le va? Bien. Solo. Vamos a hacer una cosa. Te lo podemos cortar inclusive el pedacito. Sí, sí, vamos a cortar, vamos a cortar. Si vos te animás, lo masticás, te damos el voucher para las dos hamburguesas y yo pago las dos cervezas. Tomá. Oh, completo. Agarrá, Pepe. Lagarto. Si querés, mirá, le cortamos, le ponemos acá. Viene, señores. El título sería. Un camarógrafo come el ají más picante del mundo. Nunca ha visto. Esto está en vivo. Único medio presente. Único medio presente. Sí. Bueno. Me da, a ver. Este... Vos decime, lagarto, ¿cuánto le cortamos? A ver. Un poquito menos. Un poquito menos, ahí. Un poquito menos, inclusive. Pero lo tiene... Ahí. Ay, es mucho. Lo tiene que masticar sin el barbijo, ¿eh? Sí, sí. No, no, sin el barbijo. Porque si no, no. No, no, correcto. Sin el barbijo. Ahí está. Pero es poquito, ¿eh? Muy poquito. Ay, es un montón, ¿eh? Lagarto. No empecé a hacer eso, Pepe, ¿por qué? Una cerveza. No, una. Bueno, si come un poquito más, otro. Si prueba otro, le damos las dos cervezas. Ah, bueno. Claro. No te excepto. Yo, acá me dicen, la productora aporta dos cervezas más. Es decir, que vas a tener dos lomitos. Y cuatro cervezas. Perdón, dos hamburguesas de siete onzas más. Cuatro cervezas. No, premiazo. Cuatro cervezas. Premiazo. Me parece que es poquito lo que le cortó por todo ese premio, ¿eh? Sí. Yo creo que después le vamos a dar medio del otro. Ah, pero me voy. Yo creo que le tenés que dar... Cerciorate que lo mastique, ¿eh? Primero uno del verde y otro después el postre. Está respirando. ¿Dónde queda eso? Ay, está nervioso. Yo ya tranquilo. ¿Dónde queda eso? El ají más picante del mundo. A ver. Esperá, espera, espera, espera. Tranquilo. No, no, no. Sí, tranquilo. ¡Mucho! Es emoción. Pero esto no hay nada. No te pongas el barrio. ¿De dónde era originario esto? La India. De la India. De la India. Los hindúes... No, agua no. No se recomienda agua. A ver. Los hindúes... Los hindúes lo comen entero y lo usan como chicle. Ay, a ver. Dos hamburguesas. Dos y cuatro latas de cerveza. Cuatro latas. Claro, cuatro latas. Le gustó a ver. Vamos. Hay que mastigar, ¿eh? Mastique. Mastique. Ay. No. No se puede insultar. No se puede insultar. Está colorado. No. No, no. Ay, no. Me acaba de hablar el gerente que está permitido correr. Está permitido. Se ha ganado una... ¿Puede salir al palo? Ay, está pasando. Bueno. Ay, está pasando muy mal. Bueno, bueno, muy bien. Está llorando la Berta. Muy bien. Estoy con el reclamo. Síganme. Que tiene que comer. Con el barrijo le va a ser enoado ahí. No, no, no. Venga, señores. ¿Está en el saldo? ¿Agua peor? Peor es el agua. No, peor es el agua. El agua. Se recomienda un vaso de leche fría. Arde, papi. Sí. Dos. Dos vasos. Dos hamburguesas. No, dos vasos de leche. Sí, litro de leche. No tenemos leche acá. No, no tenemos leche. Darío. La leche fría. ¿Qué es el? Cambia los dos vasos de leche por las dos cervezas. Claro. Bueno, Pepe. Bueno, bien. Para contarles a tus hijos. Bueno, yo probé el chile más picante del mundo. Ah. Rica. Sí. ¿Querés con otro pedacito? Listo, dale. ¿Querés otro pedacito? La peguará. ¿Este que quiere más? Porque tenemos también para ofrecer. Sí, queremos. Claro. Este es loco. Y Satanás. ¿Qué premio podemos dar? El segundo puesto. El postre. Un postre. El postre. Ya va a tener hamburguesa, cerveza y postre. Bien. Vamos a hacer un desafío. Claro. Sí, sí. Este, pago yo la hamburguesa. Bueno. ¿Alguno de los muchachos del departamento de mantenimiento? Bien. Sí, señor. ¿Quién puede ser? Sí, pues Eduardo. 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 Eduardo tiene que venir aquí y masticar. Yo me inclinaría por este. Sí. Sí, los dos pican. Si me das de elegir a mí, le daría con eso. Este para Eduardo. Vamos, Edo. Lagarto. No es así. El nombre. Nuestro jefe. Nuestro jefe de mantenimiento. Si come esto porque... ¿Está escuchando, Eduardo? Come esto. Sí, sí. Se lleva una hamburguesa que yo lo invito. Pero por supuesto, sí, sí. Tiene que comerlo ahí entero. Si viene, vamos a ver. Si viene. No sé si se va a animar, ¿eh? El premio es bueno. Este es un desafío. El premio es bueno. Porque acá le cuento. Acá tenemos los ajíes, los chiles. ¡Oh! Lagarto. Lagarto. Muy bien. Bueno, el jefe de mantenimiento no ha venido. No está. Ha enviado... Ha enviado a un representante. A un representante. Un popular bufa. Ay, no, no. Por una hamburguesa de 7 onzas. ¿Lo comete? No, no, no. Agarroba. Agarroba. Ahí está. Ahí está. Hay que masticar. Ay, no. Bien, ¿eh? Bien, se la va. Arde, papi. ¿Y cómo está? ¿Cómo está? ¿Otro? Te veo... No. Bueno, se ha ganado la hamburguesa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No, no puede tomar agua o nada, ¿eh? Nada. ¿Cómo un hombre? Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya está. Bueno, Maquita, ¿vos querés probar? No, no. No te lo agradezco. A mí me habló el doctor Baitroqui. Julito me llama y me dice, ni se te ocurra vos. No. Por mí, ¿no? No, yo... Qué loco. Pepe, ¿estás bien? No, Pepe, no. No está bien. Porque te veo lagrimiento. Pepe sigue mal. Ocho horas le meto. Hago turno de ocho horas en el baño. Voy a verlo a Darío porque estamos cocinando por 375 pesos para cuatro personas. ¿Cómo va todo? 375 va de 10. Mirá, lo que hice en esta sartén fue, tenía unos porotitos negros ya hidratados y hervidos, ya cocinados y simplemente puse un poquito de aceite, cebolla y los porotitos ahí que le di una salteadita. Salsa ranchera lista y una sartén porque vamos a hacer los huevos que van a ser simplemente, puede ser huevo de la plancha o huevo frito. Huevo frito, ¿te gusta? Sí, con frito quedan mejor los huevitos de estos rancheros. Siempre lo rompemos en una charolita aparte por las dudas que no estén en condiciones y simplemente vamos a hacer un huevo frito, ¿sí? Ahí, tranquilo, un poquitito de sal y nada más. Y te voy a armar un huevito ranchero de cómo se arma tradicionalmente esto. Mirá, vení, Luquita, que te muestro. Pones tortilla, ¿sí? Yo lo voy a poner medio de costadito. En realidad va bien abajo, pero lo voy a poner medio de costadito porque me gusta más la presentación y cómo se va a ver. Después le ponemos la salsa ranchera, que recuerden que esta no tiene picante. Nosotros no le pusimos picante. Un poquito nada más de salsa ranchera. Unos frijolitos, unos porotitos acá también abajo. Está lindo los porotitos. No, esto queda rico, rico, ¿eh? Unos porotitos abajo, ahí. Es muy bueno. Bueno, en México se consumen mucho lo que son los porotos estos negros, ¿eh? Igual que en otras zonas de Latinoamérica. Y vamos a ver el huevito cómo va. Mirá, ahí cómo marcha este huevito. Mirá, ¿eh? ¿Va rico, eh? ¿Lo vas a sacar jugoso? Lo vamos a sacar jugoso. A mí me gusta jugosito. Le tiramos ahí siempre un poquito de aceite para ayudar a la cocción, pero la idea es que la yema quede jugosita, ¿eh? Ahí te parece. Ese es el punto del huevito frito. Qué cosa noble y rica el huevo frito. A mí me da mucho trabajo sacar el huevo frito. No, mirá, es con paciencia y siempre hay que tener cuidado de no romper la yema. Después, paciencia pero decisión. Mirá. Sí, ahí. Vamos arriba de la tortillita y le vamos a poner de vuelta un poquito más de salsa por arriba. Ahí, típica la salsa ranchera para los huevos rancheros. Y lo vamos a terminar. Este, me dijo Pepe, que lo quería para él. Para él. Así que este sí le vamos a poner ahí un verdecito, unas rodajitas ahí de jalapeño, no muy, este, con semillas pica más, ¿eh? Con semillas pica más. Este es para Pepe, el resto yo no los voy a hacer con picante. Esto sí, un poquitito de perejil en este caso. Si tienen cilantro, mejor todavía. Y ahí está listo. Ese es un huevito ranchero. ¡Oh, espectacular! Rico, rico. Yo armó lo que tal, a ver. El resto, sin picante. Sin picante. Arma el resto. La explosión de sabores debe ser. Sí, hoy sí es una explosión. Un gran parte la tenemos acá, ¿no? Bueno, Darío, ¿ha quedado bien nuestra receta de hoy de 3.75? 3.75, cuatro personas, unos huevitos rancheros para almorzar. Rápido los ingredientes, a ver. Mirá, necesitamos 200 gramos de harina, 20 de aceite y 70 centímetros de agua. Esos son para las tortillitas. Para la salsa ranchera, 3 tomates, una cebolla, un diente de ajo. Para la guarnición de estos huevitos, sería porotos negros, después 4 huevos y jalapeño opcional. ¿Qué está abocándole fuerte? ¿Golpeando la gato? No, no, es Petete. Ah, Petete. ¿Cómo llama? Petete que me está golpeando porque ya es hora para ir al noticiero. Pero cómo te golpeas fuerte. Te pusiste el micrófono al final para escucharlo. No sé, bueno, me confirma.